...realización de un cuadritrángulo... ...circuatrángulo... ...circuatrángulo. ¡ArtaGa! Capítulo de representación espacial. ¿Cómo realizar un circuatrángulo? ¡ArtaGa! ¡Hola, artemaniacos! Esto es una práctica de representación espacial. El programa de la UCLM que te demuestra que no hay que ser un gran artista para entrar en el mercado del arte. ¿Habéis llegado a hablar del circotrángulo? ¿El circotrángulo? ¿Lo conocéis? ¿No os he dicho nada del circotrángulo? Pues a continuación vamos a proceder a realizar esta forma. Para ello necesitamos vuestra participación. Para llevarla a cabo vamos a seguir tres patos que consisten entre figuras geocométricas básicas. Uno, circunferencia. Dice así, curva cerrada con el punto equilibrado de otro interior llamado centro. Contorno de una superficie o territorio. Circunferencia aparece también en las siguientes entradas. Anilla, arco, aro, centro, cicloide, círculo, cuadrante, cubo, diámetro, eclística, epicicloide, grado, periferia, pi, polea, punto, radiado, radial, radiante, radio, radio, recto, redondel, redondo, segundo, sin circunferencia, toro y toroide. Ahora necesitamos que todo el mundo se coja de las manos y realice una circunferencia. Alrededor del centro, por favor. No, 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 no. Todo el mundo se coge de las manos y así el corre de la patata, vamos. Por todo el espacio, por favor. Por favor. Por favor. Por favor. A ver. Venga. Venga. Un poco más atrás. Milla. Milla. Es por favor. Que eso va. Venga, venga. Venga, venga. ¡Ah! Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga, venga. Línea recta, en el diámetro, línea recta, que va a poder hacer esto, con dos puntos expuestos, una circunferencia, una superficie, esguenta y una curva cerrada. Línea recta, en el diámetro, aparece también en las ciencias de la vida. Abertura, aguja, almeja, anchura, aroma, pureta, brachidéfalo, ánimo, midiodiodial, ánimo, midiodiodial, ánimo, midiodiodial, ánimo, 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 á Continua de una curva. Arco de círculo de elipse. Objeto optimura de esta forma. La trayectoria del balón hizo un arco. Un momento. Dejame un momento salir. Soltad, soltad. Os cogéis. Un momento. Cuadrado. Debemos cuadrar. Uno pedido. Que tiene cuatro lados iguales con cuatro otros restos o de excepción semejante. Mesa cuadrada. Realizaremos una mesa cuadrada. Un momento. Un momento. Cinco. Matemáticas. El cuadrado de dos es cuatro. Seis. Figura o nota musical que valen los compagnes mayores. Necesitamos un robo. Cuadrado. Aparece también en las siguientes entradas. Artura. Ahora vamos a realizar unas diagonales. Artura. 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 Juntos. Artura. 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 Popula. Una zona de las dos caras de una superficie, a ver sin regreso, como una tela, una moneda, etc. Este lado del disco está rayado. Cuatro. Cualquiera de las partes se limita en el todo. Los lados de la ciudad, de la cocina. Cinco. Cada uno de los aspectos que se pueden considerar de algo o alguien. No te lo tomes por el lado malo. Seis. Modo medio o camino que se sirve para obtener algo. Y que lo que si vamos por otro lado, llegaremos antes. Siete. Geometría. Cada una de las líneas que forman un ángulo o un polígono. Las tres lados del triángulo. Ocho. Geometría. Generación de las superficies lateral del cómodo y de un litro. Nueve. Geometría. Cada una de las arenas del polígono. El lado de una pirámide. Diez. Al lado. A-D-V. Muy cerca. Inmediato. Vivimos al lado. Once. Dar o dejar a uno de lado. Ignorarlo. Dejarnos y compañía. Doce. Dejarnos a un lado. Unirla. Opearla. No retirarla. Dejarnos a un lado. Inmediato. Dejarnos. Trete. Estarse o hacerse uno a un lado. Al apartarse, retirarse a Joplano. Inmediato. Dejarnos a un lado. And they weren't in this island in any other way. Diez. Cada uno por su lado. Seguid distintos caminos. Se divorciaron y cada uno se fue por su lado. Inmediato. Aparece también en las siguientes entradas. Abrir. Acabar. Acera. Adyacente. Agaya. Ahí, ajetrearse, ajetreo, a la guarda, alto, 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 altura, amblar, a ver, outfit, ángulo, apartar, arteo, alto, stop, babor, balancear, balanceo, bambolear, bamboleo, barrera, al final, descubrito, tambalear, tambaleo, quítete por decapoe, secuencias de una calandría, canto, calmo, se balea, se tira, chingar, a disfarroble, a base, lancho informe, a discusión con la power, the movement, that can be defined for the most part by the tendency of the dance, y las competencias, a color, performance, óleos, ángulo, 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 triángulo. Bien, del verbo triangular. Uno, geometría, figura geométrica formada por tres restas que se constan mutuamente tomando tres ángulos. Vea por ahí que no hay cuantos. ¿Cuál es igual es uno desigual? Tiene triángulo o un ángulo geométricamente, que tiene dos, o puso uno de sus ángulos. Ocho, triángulo rectángulo geométrico, aquel que tiene un ángulo de 90 grados. Ese es el que vamos a proceder. Por favor, realicen un triángulo rectángulo. Sí. ¿Lado de 90 grados? ¿Lado de 90 grados? Ahí, ahí. Desde ahora te conocen por el vértice. ¿Lado de cualquier cuerpo sobre la superficie del ángulo? ¿Lado de 80 grados? ¿Lado de alguna forma? ¿Lado de la...? ¿Lado de la clase? ¿Lado de la clase? ¿Lado de los cuerpos? ¿Lado de la clase? ¿Lado de la clase? ¿Lado de la clase? ¿Lado de la clase? Alcanza o lugar elevado. Me da enverso igual a las alturas. Mérito o valor. Alcanza de altura. Altitud. Situación en que está alto. A qué altura de la calle dice. Tono de un sonido por aumento o disminución de las vibraciones. Tono de altura de la voz. En una figura plana o en un cuerpo segmento de la perspectiva. Tono de un vértice al lado de la calle. Cuenta longitud de segmento. El diángulo mide 90 centímetros de altura. Cielo. Dios en las alturas. Dirección. Cefatura. La petición llegó de las alturas. Estas alturas llegaban las cosas a este punto. Si a estas alturas no he tenido contestación. Es porque no me han concedido la meta. La altura de Arno. Altura. Aparece también en las siguientes entradas. La puntuación. ¿Cuál es su nombre? Tengo que hacer en las alturas. al barcoquero, al barcoquero, al barcoquero, a la baralea, al catraz, al caudón, al fornoque, al este, a falfa, al forfón, al garrobo, al bodón, al iraga, al gustre, al iso, al metro, al besa, al piste, al disfruta, al dozano, al tramuta, al demonio, a nana, a chura, a andarrios. Vamos a realizar una hipotelusa. Lado opuesto al ángulo, recto de un triángulo rectángulo. El ejercicio pedía la longitud exacta de la hipotelusa. Hipotelusa. O secante, coseno, secante, seno. Necesito línea. Déjame pasar a los procesos. No. O secante, coseno, secante, seno. Correia. O secante, coseno. No. Lo secante, coseno. Gracias, artes maníacos. A continuación podemos contemplar el cincuantrangulo que hemos realizado entre todos. Suéltense las manos y nos vemos en el próximo programa. ¡Aplausos! Bueno, muchas gracias a Cristina, Marta y Marc que terminan este año la facultad y las vamos a echar muchísimo de menos. Gracias a todos. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias.